Ya tenemos listo el enlace que vamos a realizar con mi compañera Brenda Cervantes, que en este momento ella se encuentra, ¿por dónde se encuentra mi querida Brenda? Viajó con todo el equipo de donaciones hasta Quintana Roo. Están realizando por allá toma de medidas y entrega de sillas de ruedas. Mi querida Brenda, estás al aire, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a todos en el estudio. Los mandamos saludar el equipo de donaciones y todos nosotros desde el estado de Quintana Roo. Les platico, estamos en una entrega más de silla de ruedas y esta vez comenzamos desde el día de ayer, pero bueno, por el tiempo, porque fueron dos entregas las que realizamos, no logramos contactarnos con ustedes, pero les preparamos un resumen de lo que hicimos en imágenes. Pues nosotros cruzamos a la isla de Cozumel con las sillas de ruedas, sí, así como lo ven, fue una travesía, las cruzamos por mar hasta llegar a las personas que nos habían solicitado el apoyo. Encantadas, todas las recibieron, les tomamos las medidas como siempre lo hacemos, tomando todas las medidas de seguridad y sanidad para la protección de todos. Y bueno, como pueden ver, ahí está la entrega de estas personas que también fueron beneficiadas. Y en nuestro regreso en ese mismo día de ayer, regresamos a Playa del Carmen. Aquí también ya nos estaban esperando las personas donde ya habían hecho su petición. Esta herramienta que nosotros les proporcionamos son sillas de ruedas todoterreno, adaptadas completamente a sus necesidades. Como ya lo saben, pues el equipo de donaciones tuvieron un curso que tomaron ellos para que estas sillas fueran hechas a la medida de cada persona. Y estas sillas son adaptadas, obviamente, para cada persona y a sus actividades. Pero el día de hoy estamos en Cancún y hoy estamos completamente en vivo en una entrega más. Esta es nuestra tercera entrega aquí en el estado de Quintana Roo. Como pueden ver, ya está todo el equipo de donaciones trabajando. De verdad que ha sido un trabajo bien, bien arduo el que todo el equipo ha estado realizando. Las mediciones, como pueden ver, están a distancia. Seguimos en temporada de contingencia y eso no se nos olvida. Nosotros seguimos sanitizando todo el equipo que requerimos. Las sillas de ruedas y aquí está conmigo Salomé. Salomé, ¿cómo estás, Salito? Estamos en una entrega más. Nos acompañas el día de hoy. Un trabajo bien pesado, pero estamos llegando al final casi. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues aquí andamos entregando, ahora en Cancún, Quintana Roo, estamos entregando 40 sillas de ruedas. Con mucho gusto. Oye, les platiqué Salito del día de ayer. Ya vieron las imágenes ahí en el estudio, todo el público televidente de lo que hicimos. La travesía de las sillas, cruzarlas por mar. De verdad fue una locura, pero llegamos hasta donde se requiere del apoyo. Así es, tuvimos que correr con todo y las sillas porque si no nos dejan. Llegábamos a Cozumel y entonces pues ni modo, había que correr, cargar y demás y sí, logramos hacerlo. Afortunadamente. Oye, que no hay límites, Salito. Esta es una muestra más de que no hay límites. No hay, no hay. Y llegamos hasta donde nos los permita la gente. Muy bien, Salito. Pues gracias por estar con nosotros, por ayudarnos con esta entrega más. Yo quiero que me acompañes a una parte que de verdad nos encanta mostrarle a la gente y que es una de las que nos emociona. Yo creo que a ti no te deja de emocionar esta parte cuando le entregan a las personas la silla que necesitan, adaptada a sus necesidades. Ay, así es. La verdad es lo más emocionante. Ustedes lo van a ver ahorita y es la parte que ya culminamos con esta entrega y ver a la gente cómo le va a servir esa silla de ruedas para su uso. La verdad es de gran alegría y emoción. Ustedes lo van a ver. Vénganse con nosotros. Vente, Salito, porque mira, aquí mi compañero Alexis ya, mira, ya tiene su silla de ruedas. Vínganse para acá. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Me llamo Jerónima Tamay. Pues aquí ya me están entregando mi silla. Pues estoy muy contenta y muy alegre por la fundación que me está regalando. Pues muchas gracias. Oye, Jerónima, le platicábamos al público que tú tienes una actividad que, bueno, como pocas personas o mujeres realmente lo hacen. Y esta herramienta te va a ayudar a que tú te desempeñes mejor. Cuéntales, ¿a qué te dedicas y pues que esta herramienta te va a ayudar? Pues ahorita ya tengo una nueva silla, pues voy a estar andando mucho mejor. Yo trabajo de mototaxi. Con mis compañeros con discapacidad. Pues con esta silla que ya me regalaron, pues me voy a andar, me voy a adaptar mucho mejor para poder ya andar mucho. Y sí, me da mucho gusto. Y ya, como dicen, pues voy a andar mucho contenta ya por todos lados. Felicidades, Jerónima. Gracias, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Pues más que nada, pues gracias a Dios también por tener una silla de ruedas. Gracias, Jerónima. Felicidades, Alito. Y estas son una de muchas historias que estamos viendo, pero ¿qué te parece si les preparamos una nota para que conozcan todo lo que sucedió aquí? Sí, así es, así es, Brenda. Estamos preparando una nota y toda la entrega que llevamos a cabo aquí en Quintana Roo. Gracias. Bueno, allá en el estudio nos despedimos porque de verdad que tenemos mucho trabajo aquí. Nos comprometemos a llevarle una nota con todas las historias para que conozcan lo que sucedió. Nosotros nos vemos en la próxima entrega de silla de ruedas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Perfecto, Brenda. Por acá estaremos esperando toda la información, todo el resumen de cómo les va por allá con esta entrega. Y por supuesto, agradecer este apoyo, las decenas de personas que van a ser beneficiadas con esta herramienta que cambiará por completo su estilo de vida. Gracias al público televidente que siempre cree en nosotros que deposita esta confianza y que tiene esta paciencia porque créanme que no es tan sencillo solicitar una silla de ruedas. Si no les llega en el día de mañana hay que esperar algún tiempo, pero esto gracias a nuestros aliados es posible. Gracias a Servicios Caritativos Sud AC. Reciban un fuerte abrazo y un agradecimiento por parte de nuestro director general de Televisión Azteca, Benjamín Salinasada, que como siempre ya saben, la única instrucción que podemos hacer por México. Se puede, lo hacemos. No se puede, pues vemos la manera. ¡Gracias!